¿Cayó de su perra o no te cayó? ¿A dónde te cayó? A ver, ¿en qué pasa? ¿En qué pasa? ¿Está bien hinchada? ¿Y qué te cayó? ¿Y con qué te sube? Te dio con los sapos ¿Con los sapos? ¿Y me echaba aceite rosado con masa? Le hubiera mandado a tres los sapos con mi compadre ¿Eh? No La miedo solo tiene miedo ¿Le tiene miedo? A los rapos ¿Le tiene miedo? ¿Compadre? ¿Compadre? ¿A qué sí? Me lo agarraron a mi hijo y yo a mi mamá ¿Qué? ¿El marihuana? ¿El marihuana? De hecho, me vino a mi hijo Digo Mami, te traje tres, te traje cuatro ¿Cuántos sapos? ¿Puro sapos? ¿Puro sapos? ¿Hasta quedaban muertos? ¿Esa cosa es caliente? ¿Listo? Digo Digo Espérate ¿Vieron a mandar a mi compadre? Te digo que yo me he pido miedo Él Pido miedoso Que la chingada como tú Pido miedo No, no, no Me daban más de 100 Que la chingada Yo le voy a llamar Échámelo Yo me lo chaba Le vi lo dicho a muñeco Para allá, para el cántaro hay mucho ¿Eh? Digo Aquí El agarró Giovanni aquí ¿En el río? Que le estoy articulando Ahí ¿Vienes ido tú? ¿Puedes agarrarlo también? No, es una cena ¿Eh? Le daba una cubeta yo Con tapadera ¿Y te lo refregabas en el pie? Sí Mírate Esa es una enfermedad Y sané El pie lo tenía bien rojo El pie Digo Y esto ha de ser Esa pela Esto que está aquí No Ese es yote Tendejo ¿Eh? Ese es yote Es yote ¿Y con qué se quita esa? Con la chingada Con una vieja Se quita esa Este Este Ese es yote El ajo Y así Hasta con el ajo Y lo tira ¿Cómo que me hago como? Con el ajo Machúcalo Pero me voy a morir Verga Con el ajo Me hace mal Y te lo unta Me hace mal el ajo Me voy a morir Y lo tira Lo tira Este es yote Entendido Mira qué huevo Este es el yote Tu yote En la vera Pendejo Siente Que no te lo hace El ajo El ajo Se andaba con una araña ¿Eh? Se andaba con una araña ¿A dónde andaba con una araña? ¿Eh? ¿A dónde? Iba a los grávidos De la verga ¿Eh? ¿Dónde? Ahí Allá lo tira Por eso ¿Dónde? Se va para allá abajo ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? Sí Dice ¿Dónde la miraste? Verga Pendejo Se andaba cayendo Mi compadre Así va Mira Te la voy a cantar Esa Cuando venga Porque ya me voy a Cuernavaca ¿A qué va a buscar? ¿Va a buscar? ¿Qué para allá? ¿El chambelán? ¿Qué va a ir a buscar? A ver ya ahí A ver qué hay Le voy a decir al tío Le voy a decir Tío se va a ir con un chambelán Para allá Para Veracruz O Cuernavaca Le voy a decir A nadie Yo voy a ir sola No voy a ir con él Te tienes que ir con él Porque él es tu marido ¿A dónde lo viste, compadre? ¿Eh? ¿A dónde lo viste? Ahí donde sanó tu padre Yo Yo con una araña Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no te la besan aire Quiero que seas para mí Digo oye Digo Pero estás pobre porque quieres Puras canciones Pero tú vas a pedir unas canciones Y yo Pero después digo No Pero bien que estabas bailando No Porque me ha pegado la muchacha Si no Ni me dijiste ni adiós Cuando te veniste Ni adiós me dijiste Cuando te veniste Verga Le digo Me lo digas a listo Pendejo No te vas a venir Me vine a alcanzar aquí A la esquina Le digo No me voy No sé No me gustan los canciones No No me gustan los canciones 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 Gracias.